Ángeles Oh, venid pronto a Belén Para contemplar con fe A Jesús, autor del bien Al recién nacido Rey Gloria 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 A Dios En lo alto Gloria 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 A Dios En lo alto Los pastores Sin cesar Sus Flores Dan a Dios Cuán glorioso Es el cantar De su melo Dios a vos Gloria 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 A Dios En lo alto Gloria 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 A Dios Sal Ele Amén Amén Macö Esta Gloria 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 Hago un centro alto Gloria 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 A Dios Vengo Hago 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 ¡Gracias!